¡Suscríbete al canal! Uno ya presume que algo ha pasado, tanto en la ciudad como en la ruta, pero era fuerte el ruido, por ser un poco más ilustrativo. Entonces empezamos a comunicarnos con la gente de policía, de bomberos, y con algunos particulares, gente que tenemos que nos informar, que nos estaba pasando data de que había una cantidad de ambulancias que estaban yendo para la ruta rumbo a la capital nuestra, que es Paraná. A medida que pasaban los minutos, se fue confirmando de un accidente que hasta el momento no parecía de grandes magnitudes, era algo como que se había despistado un colectivo y quedaba en eso nomás. Después cuando empezó a llegar más información, más fotos que nos mandaban algunos oyentes que pasaban por ahí, se empezó a ver como que el colectivo estaba incrustado. Incrustado en uno de los puentes, digo, para que ustedes se ubiquen, se está construyendo lo que es una autovía en toda la provincia, que va a unir Paraná con Concordia, y la mano de la construcción de la autovía ha quedado no obsoleta, pero sí con poca continuidad. Cada tanto se hace algo, tuvo que ver con el gobierno anterior un poco, ahora se está queriendo continuar, pero está casi que abandonado. Según nos contaban gente que inclusive iba detrás del colectivo, en un momento se pierde el colectivo, se cambia de carril, atraviesa lo que es el segmento de pastizales que hay y se incrusta en este puente en construcción. Obviamente un accidente tremendo de magnitudes incalculables en cuanto a lo que vemos después, cuando empiezan a llegar más fotos. Lo que tenemos como data, tanto de la gente de bomberos de Villahuay, gente del hospital, gente de la guardia, que la guardia, te cuento que ya se estaba preparando por información que no llegaba, porque se decía que podía llegar a una cantidad de derivaciones, de ambulancias. ¿Y qué tenemos, dos niños muertos? No, lo que se tiene hasta ahora es el chofer y acompañante fallecidos. Ah, chofer y acompañante. Claro, se habla también, hay una cantidad de trascendidos, nosotros con el canal somos una productora de radio y tele, ya estamos llegando al lugar, estamos a unos cien y piquito de kilómetros. Se habla de varios fallecidos más, pero es todo extraoficial. ¿Qué transportaba el micro? ¿Qué iba? Transportaba chicos que iban desde Misiones a un campamento de fútbol infantil. En la empresa Río Uruguay iban hacia Córdoba. Había 30 chicos, 30 niños entre 8 y 12 años, 16 adultos más los choferes. Entonces, imágenes que van llegando ahora, una que inventó hace 15 minutos, que creo que están en alguno de los portales a nivel nacional también, muestran cómo literalmente es arrancada gran parte de la parte inferior del colectivo. O sea, choca y es inevitable el fallecimiento del chofer. ¿Qué le pudo haber pasado al micro? ¿Se sabe? Lo primero que se dijo es que se durmió, pero es casi imposible determinarlo. Según datos del jefe departamental de policía, Inspector Randice, que está pasando información, no hay una causa establecida. Y lamentablemente, y hasta suena un poco bizarro, si se quiere, nunca se va a poder saber porque muere él y muere el acompañante. Pero según Dacendido, y casi siempre es como algo repetido, ¿no? O sea, bueno, Walter, el chofer y el acompañante han fallecido y se reportan que hay gente que está con lesiones y algunos fallecidos más que podría haber. Hay 10 heridos que ya han llegado acá en ambulancias al hospital de Villaguay. Vuelvo a reiterarte por ahí el tema de tiempo, del segmento de minutos, es porque estamos a unos 100 kilómetros más o menos. Claro. O sea que hay cierta demora en las ambulancias. Se habla de 10, están atendiendo en estos momentos en la guardia del hospital Santa Rosa de Villaguay, de los cuales 7 son chicos, hay heridos de cierta gravedad. Se habla por ahí, vuelvo a decirte, sería trascendidos de que habría más fallecidos. Estamos todos queriendo y rezando que no sea así. Totalmente. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Yo creo que ya en minutos más va a haber más información. Va a haber algunos partes médicos también. Hay una movida tremenda. Acá es una ciudad, si bien tiene 50.000 habitantes, bastante tranquila en cuanto al movimiento que va a haber en un hospital. Y bueno, creo que esto es tremendo. Walter, gracias, eh. No, gracias a ustedes y estamos a disposición para cualquier información. Muy bien. Walter Godoy, conductor de la mañana de Radio del Sol en Villaguay, sobre este accidente del micro que ya tiene dos fallecidos, chofer y acompañante, que transportaba niños de un equipo de fútbol.